Hola a todos, bienvenidos una vez más a QNoticias. Hoy realizamos el programa desde la rosa de los vientos de nuestra universidad. Hoy te vamos a presentar un curso de extensión sobre sistema braille, la jornada de capacitación sobre discapacidad y recorreremos la biblioteca para mostrarte nuestros servicios. Así empezamos con el programa. Gracias a todos. La Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes organizó la jornada de conceptualización y debate sobre la discapacidad que contó con la presencia de los más importantes referentes de la temática. Estuvimos allí y charlamos con ellos. Fundamentalmente poner de relieve la importancia que para nosotros nos asiste la posibilidad de participar en esta jornada de conceptualización y debate sobre la temática de la discapacidad. Es un proceso que se inició por allá del año 93 en el sistema universitario. Hoy ha tomado un desarrollo importante. Somos más de 30 las universidades que conformamos la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, que fundamentalmente tiene por objeto articular políticas específicas en cuanto al desarrollo de políticas integrales en cada universidad para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de las personas en situación de discapacidad. Históricamente siempre se pensó que el problema de la discapacidad era un problema de la persona y de su familia en su entorno. Y hoy lo que intentamos plantear desde la universidad es que es un problema de todos. Es decir, que hoy una persona se siente discapacitada cuando no hay una rampa, cuando no hay un intérprete, cuando no hay material en braille. Entonces hay que ver, esto cambia las reglas de juego. Es empezar a pensar qué profesionales estamos formando para que el día de mañana no se piense que la discapacidad solo es un tema de posgrado, sino que es un tema que nos transversaliza y nos atraviesa a todos. Con relación a los apoyos, es qué necesita hoy una persona con discapacidad para estudiar, para trabajar o para ser docente o no docente. Que estas son cuestiones puntuales y a lo mejor tiene que ver con políticas focalizadas. Y en relación a los contenidos, empezar a que las materias lo incluyan como temática. Esto de formar profesionales comprometidos con una realidad y que no creer que todo tiene que ser seminarios optativos o materias. Digo, hay muchas materias que se puede incluir como contenido y la discapacidad. Esta es una primera etapa, creemos. Entre la enorme oferta de cursos de extensión que ofrece la universidad, encontramos el de lenguaje de braille. Para saber más, entrevistamos a Adriana Cedo, su profesora. Hay que no sacarse, sino abrir más la cabeza. De poder cada vez encontrar más maneras, modos, formas de comunicación con los otros. Tanto la lengua de señas para las personas sordas, como el código braille para las personas ciegas, son herramientas que les permiten a estas personas comunicarse. En el caso del braille, es a través de la forma escrita, es a lo que acceden las personas ciegas a leer, a escribir, alfabetizarse, a obtener información, a poder seguir sus estudios en todos los niveles, primario, secundario, universitario. Es no quedar afuera de la cultura. Bueno, el curso es un curso que trata de difundir el código braille, o sea, la escritura en relieve que utilizan las personas ciegas. Es el segundo año que lo hacemos, aquí en el espacio de la UNCI. Son 10 clases, o 12, según lo que podamos organizar por los horarios. Y es un curso que está abierto a todo público que tenga la intención de conocer este código de escritura para favorecer la inclusión de las personas discapacitadas visuales en todos los ámbitos, desde el universitario, que es el que nos reúne, hasta la vida en comunidad. La biblioteca de nuestra universidad es un espacio de innovación permanente con iniciativas que tienden a facilitar la relación entre los alumnos y los libros. Entrevistamos a su director, Guillermo Menegas. Tenemos casi 43.000 préstamos por año, así que tan mal no estamos. O sea, comparado con otras bibliotecas que son mucho más grandes que esta, nosotros tenemos un nivel de circulación, un nivel de gente que viene a hacer permanencia en la biblioteca, en la sala de lectura, en la sala silenciosa, muy alto. Estamos alrededor de, qué sé yo, casi 200.000 personas en 11 meses. O sea, calcular cuántas personas entran por mes. Hasta 5 libros se pueden llevar durante 7 días y a eso le hemos agregado el préstamo nocturno, que es el libro que para consulta en sala lo pueden llevar a la noche y devolverlo a la mañana. O sea, a partir de las 8 de la noche se lo pueden llevar y devolverlo a la 9 de la mañana del otro día. Y después hemos implementado un préstamo de fin de semana, que lo retiran el sábado a las... Durante todo el día del sábado lo tienen que devolver el lunes antes de las 9 de la mañana. O antes de las 10 de la mañana. La condición para acá, para los estudiantes de la universidad, es hacer alumno regular. Igualmente, puede haber usuarios externos, necesitan el aval de dos personas que estén vinculadas con la universidad. O sea, dos docentes, dos no docentes, dos personas que estén trabajando en la universidad. Pero con ser alumno regular traer dos fotos, porque una va al carné y otra al legajo. Y nada más, fotocopia de primera y segunda hoja del DNI. Hasta acá llegamos con el último PUNOTICIAS de este cuatrimestre. Pero no te preocupes porque en agosto empezamos de vuelta. Si querés volver a ver los programas, ingresa a nuestra página web tv.unq.edu.ar Y también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta la próxima. ¡Gracias!